Hola, buenos días, ¿qué tal están? Soy Fernando Bogas y les traigo un nuevo vídeo de Autencia. Hoy hablamos de la cultura del liderazgo, con lo que el vídeo de hoy les promete y les interesa. Nos acompaña Diego Rojas, cofundador de Thinking With You y coach ejecutivo. Buenos días, Diego, ¿qué tal estás? Muy buenas, Fernando, un placer estar aquí. Diego, te comentaba antes de hacer la entrevista que quería hacer algo diferente contigo, ¿vale? Bueno, pues, normalmente las entrevistas vamos directamente al tema, pero quería lanzarte una cita con el tema de la cultura del liderazgo. Esta que te voy a soltar es de Henry Kissinger. La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han estado. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con ella y qué refleja la frase en sí? La verdad es que es una frase muy interpretable. Fíjate, a mí lo que yo interpreto en esa frase es que se defiere a una transición, ¿vale? Porque para mí, en parte, no comulgo con ella. Porque en las organizaciones, y cuando estamos hablando de cultura agile, y más allá de la cultura agile, ¿no? Cuando lo que queremos es promover el liderazgo dentro de las organizaciones, que suele ser a lo que se refiere esto de cultura de liderazgo, no hay un único líder. Entonces, en esa parte no estoy del todo de acuerdo con que el líder es, ¿no? Pero, por otro lado, lo que yo creo que intenta reflejar es esa parte de cómo nos ayudamos, cómo el líder intenta acompañar a personas, ¿no? Entonces, eso sí que me conecta con cómo yo entiendo un poco ese liderazgo, ¿no? Porque para mí el liderazgo va de confianza, de cómo las personas confiamos las unas en las otras en determinadas tareas, depositamos esa confianza en otra persona o en otras personas para que nos ayuden a conseguir cosas. Entonces, desde ahí es desde donde me conecto. Y, Diego, si queremos promover la cultura del liderazgo dentro de una organización, ahora, dada la coyuntura actual, ¿cómo se podría promover? Pues, mira, fíjate, para mí es intentando lo primero alinear qué entendemos con cultura de liderazgo y con liderazgo en sí, ¿no? Porque yo desde hace tiempo, cuando se habla de líderes, para mí es que se está en una transición de jefes, que luego se le han llamado managers y luego se le han llamado líderes, pero sigue siendo como un poco lo mismo, ¿no? Entonces, es cómo cambiamos y cómo suavizamos ese poder que está depositado en personas. Entonces, a mí siempre me gustaba decir, oye, ¿cómo yo sé diferenciar un líder de un jefe, no? Y decía, pues, fíjate que yo lo veo más desde la persona que tiene el jefe, ¿no? Entonces, para mí un jefe es aquel que tiene poder sobre mí sin que yo se lo haya dado y para mí un líder es aquel que yo le doy autoridad sobre algo. Y la diferencia, fíjate, que es muy grande y no está tanto en la persona que tiene ese poder, sino en la persona que delega el poder, ¿no? Y entonces, cuando eso te lo llevas a las organizaciones, es un cambio de mentalidad o es como un clic que tiene que pasar, porque normalmente las organizaciones seguimos tirando de jerarquías, con lo cual el poder es asimétrico. Y, sin embargo, queremos ir, o lo que ahora suele estar pasando es que se quiere ir hacia un liderazgo más distribuido. Entonces, para mí esa cultura de liderazgo lo que significa, o los primeros pasos que hay que dar son, ostras, ¿cómo podemos alinearnos todos en lo que significa el liderazgo para las personas? Y una vez que estemos alineados, ver cómo podemos tener mecanismos para que no haya un único líder, sino para que todos podamos ejercer el liderazgo en determinadas ocasiones y en determinadas tareas o en determinados aspectos. Diego, ahora mismo la situación del COVID no ha facilitado el contacto físico. Estamos forzados a estar en casa, en muchísimos casos y demás. ¿Se ha visto afectado el liderazgo en estas situaciones? ¿Se ha obstaculizado? Pues depende de lo que significa el liderazgo en cada organización. Porque, curiosamente, lo que ha pasado es que, para mí, el liderazgo es como una relación. Imagínate, están las personas que siguen y la persona que lidera, en un aspecto concreto. Entonces, si esto nos llevamos más a lo que hablábamos de jefes y managers, una de las cosas que ha pasado con el trabajo a distancia, el trabajo en remoto, el teletrabajo, es que hay menos capacidad de controlar qué es lo que hacen las otras personas. Entonces, si no había un verdadero liderazgo donde las personas depositan la confianza en determinadas tareas y en ese ser líder, pues yo creo que eso ha tenido que ser traumático, el que están haciendo las personas. No sé qué control están teniendo. Pero si verdaderamente esa cultura de liderazgo había como un germen, algo que ya estaba implantado en las personas, algo que las personas desarrollaban ya, pues supongo que la autonomía y la responsabilidad que iba creciendo pues ha generado más confianza. Entonces, para mí, las barreras que ha hecho es, si no había un liderazgo en este sentido más distribuido, pues supongo que ha generado bastantes situaciones complicadas. Pero si ya había como esa semilla de liderazgo distribuido, pues yo creo que esto, en determinadas ocasiones, ha servido para generar más confianza en que esto sirve. Porque ha habido muchos equipos en los que, ostras, no pasa nada. Verdaderamente estamos todos en nuestro sitio y hemos tenido capacidad para poner esa responsabilidad y autonomía en juego y ver que las cosas pueden funcionar bien. Entonces, esa transición que decíamos de liderazgo desde mucho más unipersonal a distribuido, pues creo que ha habido opción de verlo en funcionamiento. Bueno, Diego, y quería preguntarte, ¿y de qué herramientas disponen las organizaciones para fomentar la cultura del liderazgo? Pues, para mí, es una buena pregunta. Fíjate, para mí, las herramientas tienen que seguir a un propósito, por lo cual el propósito está ahí primero, ¿no? Y volvemos otra vez a la pregunta de ¿qué es lo que queremos conseguir con esa cultura de liderazgo y qué tipo de liderazgo queremos conseguir? Entonces, cuando tenemos más o menos definido ese propósito, tenemos que buscar herramientas que nos permitan conseguirlo. Y hay muchas veces que no son tan complejas. Si verdaderamente queremos pasar de ese liderazgo unipersonal a ese liderazgo más distribuido, pues lo que necesitamos es promover la autonomía y la responsabilidad en las personas y entornos de confianza y entornos seguros para que pueda haber una comunicación eficaz y fluida. Entonces, a partir de ahí, no se necesitan verdaderas herramientas complejas, sino tenerlo en la cabeza e intentar ver cómo podemos fomentar y facilitar que eso pase entre todas las personas. Diego, además, sabemos que todos estos beneficios que acabas de mencionar ahora en cuanto a la cultura de liderazgo dentro de las empresas, ¿hay alguno diferente que pueda aportar que, digamos, se tiene que implantar una cultura de liderazgo dentro de una organización porque le proporciona estos beneficios? ¿Existe un listado de beneficios que aporte a las organizaciones independientemente del tipo de liderazgo que se implante o que se determine? En mi opinión, no hay liderazgo perfecto. Al final es una relación. Y vuelvo a decir lo mismo. ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Qué queremos conseguir con ello? Entonces, para mí esas son las primeras reflexiones que tenemos que hacer entre todos, ¿no? A nivel de la organización, pues sobre todo quienes más dirijan esa organización o ven qué es lo que quieren conseguir dentro de esa organización, ¿vale? Pues es qué tipo de liderazgo, viendo que no hay liderazgos perfectos. Entonces, oye, si hay un liderazgo más personal y jerárquico, tiene unos beneficios y tiene sus pros y sus contras, vamos a decirlo así. Entonces, desde ahí, para mí lo que es interesante es intentar ver qué es lo que queremos conseguir, ¿vale? No estoy muy de acuerdo en que un único tipo de liderazgo sea bueno y el resto sean malos, sino que para mí, primero es qué es lo que queremos conseguir y entonces en función de ello, ver cómo funcionaría cada tipo de liderazgo e intentar promover uno a varios de ellos. Diego, hemos hablado antes de que la cultura organizacional puede ser un impedimento o más que un impedimento puede tener fricciones con el liderazgo. ¿Hasta qué punto puede afectar la cultura organizacional en cierto tipo de liderazgo? Pues está pasando. O sea, en la mayoría de las organizaciones, en las transiciones que se está haciendo, que se llama transformación digital o ahora somos allá y se utilizan un montón de nomenclatura para todo esto, pero creo que muchas veces nos encontramos con que no hay coherencia entre lo que queremos hacer y lo que verdaderamente estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando tú tratas de hacer un liderazgo distribuido y el poder y la autoridad recaen sobre una persona porque sigue habiendo una jerarquía, pues es muy fácil caer en la trampa de que cuando las cosas van bien, normalmente no hay problemas, pero cuando las cosas van mal, al final la persona que verdaderamente tiene el poder es la que toma la decisión y se carga un poco toda esa parte del liderazgo distribuido. Entonces, yo creo que una solución sencilla con esto es ver las expectativas de las personas y ponerlo y hablarlo, ¿no? En cualquier grupo de trabajo es un cómo funcionamos aquí, cómo queremos que funcione el liderazgo y ponerlo en juego. Y luego, si las cosas salen mal, pues obviamente tiene consecuencias. Entonces, normalmente, en las empresas, cuando sigue habiendo poder porque hay una persona que ostenta más poder que otras aunque lo quiera distribuir y las cosas van mal y se rompe esa confianza porque al final no se ejecuta si le hay algo distribuido sino que es mi poder, yo soy el que mando y se hace lo que yo digo. Lo que mina mucho es la confianza. Y entonces, el problema que al minar la confianza es que casi todo lo que estamos construyendo en esa transformación organizacional de responsabilidad, autonomía, espacios seguros, equipos multidisciplinares, normalmente se sustentan en generar espacios de confianza. Al romper la confianza, pues normalmente se ponen muchas trabas y muchos palos en las ruedas a que sigamos construyendo la cultura que queremos. Diego, creo que nuestro público se ha hecho una idea de que existen diferentes tipos de cultura, más que de cultura, diferentes tipos de liderazgo que todo va a depender también de la organización es la que nos encontremos de hasta donde quieran llegar y por ese motivo creo que es un vídeo que aporta mucho valor a nuestra audiencia. Diego, te quería dar muchísimas las gracias, estoy muy agradecido de que hayas estado con nosotros hoy, te invito a que participes con nosotros en próximos vídeos y hasta el próximo vídeo merecido de ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Diego. Un placer que me habéis invitado y espero haber sido de utilidad. Como siempre digo, y déjame acabar un poco con esto, bueno, pues esto es una interpretación que en este caso es la mía, lo que es interesante es que hay un montón de ellas, en profundizar sobre ellas. El liderazgo es algo que no está claro y que no lo va a estar para mí en tiempo. Entonces, este es un tema muy interesante y que nos podríamos tirar horas hablando. Así que nada, muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí con vosotros y contigo, Fernando. A ti, Diego. A nuestro público indicarle que pueden darle a me gusta al vídeo, compartir y cualquier comentario tanto a Diego Rojas como a mí y podéis utilizar la cajita de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo. Hasta luego.